Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento, mi nombre es Isabel. Hoy les traigo un postre de fresa tipo cheesecake, muy rico, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacerlo. Lo que vamos a necesitar va a ser medio litro de crema ácida, una lata de leche condensada, 700 gramos de fresas, yo las tengo así congeladas pero bien pueden ser sin congelar también. Necesitamos una barrita de mantequilla de 90 gramos, un queso crema, este es de 190 gramos. Necesitamos galletas, yo tengo estas pero bien pueden ser también galletas marías. De estas que tengo aquí, el paquetito es de 135 gramos, yo voy a ocupar un paquetito y medio. Una pizca de sal, 3 cucharadas de grenetina y necesitamos un molde para pastel o para postres. Yo tengo este, bien pueden ocupar también como este que está aquí o también como este, el que ustedes tengan a la mano. El molde este mide de diámetro 23 centímetros por alto de 6 centímetros, para que ustedes le calculen más o menos. Eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas. Lo pueden hacer en la licuadora o en... En este caso yo lo voy a hacer en el Nutribullet. Las vamos a triturar y ahorita les muestro como quedan. Miren, ya tenemos aquí las galletas molidas. Aquí están. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser a derretir nuestra mantequilla. La vamos a derretir en el microondas, a meter de 10 segundos en 10 segundos y la vamos checando como va quedando. Miren, así es como quedó la mantequilla. La metí 40 segundos. Y así quedó derretida. Ya tenemos la galleta aquí y la mantequilla. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí la mantequilla a la galleta y lo vamos a revolver bien. Miren, ya integramos bien la mantequilla con la galleta. Ya quedó así. Ahora ya lo voy a poner en el otro molde. Aquí yo a este le puse papel para hornear aquí abajo para que no se me pegue para desmoldarlo más fácil. Este molde es desmoldable, pero si ustedes lo hacen en los otros que les mostré no hay ningún problema. No es necesario que le pongan el papel, pero yo se lo puse. Aquí vamos a vaciar la galleta. Y la vamos a ir aplastando bien. Que quede bien aplastadita. La pueden aplastar con un vaso o con lo que ustedes se acomoden con una cuchara para que quede bien. Miren, así es como debe de quedar. Ya lo aplastamos bien. Ahora ya vamos a preparar el relleno. Aquí tengo la media taza de agua. Vamos a incorporar aquí la grenetina. Y le revolvemos bien. Y la vamos a dejar a que se hidrate. Movemos bien hasta deshacer los grumos. La dejamos a que se hidrate bien. Ya que tenemos la grenetina así hidratada, ya la vamos a meter al microondas de 10 en 10 segundos para que se deshaga. Miren, así es como debe de quedar nuestra grenetina. Yo la metí 30 segundos. Lo siguiente que vamos a hacer es vaciar nuestra crema a nuestro vaso de la licuadora. También nuestra leche condensada. Y el queso crema. También le vaciamos las fresas. Le vaciamos un poco primero porque no creo que me quepa todo. Y vamos a licuar. Miren, así es como queda ya licuada las fresas con todo lo que agregamos. Le tuve que sacar un poco porque no me cupo aquí en mi vaso de la licuadora. Ahora, lo último que vamos a hacer es ponerle la grenetina. Voy a prender la licuadora. Cuando esté licuando, le voy a poner la grenetina así de chorrito para que vaya mezclándolo. Y ya lo mezclo con los demás que le saqué. Y ahorita les muestro cómo queda. Miren, así es como nos quedó. Y ya lo vamos a vaciar aquí. Y lo acomodamos bien. Miren, así es como nos queda. Ya lo vacié todo aquí. La verdad es que este postre cuaja muy rápido. Lo voy a meter al refrigerador alrededor de dos o tres horas. Y ya va a estar listo. Miren, ya sacamos nuestro postre del refrigerador. Así es como quedó. Pasaron dos horas. Y así es como quedó. Ahora ya vamos a desmoldarlo. Estoy pasando aquí por la orillita. La palita, como para despegarlo. Para que se desmolde más fácil. Ya lo desmoldamos. Así es como quedó. Ahora sí ya lo vamos a partir. Para probarlo. A ver qué tal sabe. Pues así es como quedó nuestro postre. ¿Ven cómo quedó? Así. A ver si vamos a probarlo. A ver qué tal quedó. Los invito a que se suscriban, por favor, a mi canal. A que le den like. A que compartan el video si les gustó. Que dejen sus comentarios, por favor. Y espero que preparen este postre ahora que sus niños están de vacaciones. Un fin de semana. Ahora que hace mucho calor. Pues lo pueden preparar. Vamos a probar. Está muy rico. Quedó muy cremosito. Espero que les guste. Miren. Muy rico. Preparenlo del bag. Ha encantado. Espero que lo puedan preparar. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gasta la próxima! Pa, 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 pa. ¡Gracias!